Miles de personas reunidas Un solo grito El concierto EXA 2010 Presenta El Mundo Naranja Eric Rubien Tu voz puede cambiar Jodro Las pequeñas cosas Las que nos conectaban Y siempre estoy rompiendo el amor Si estuvieras aquí Dime cómo fue que me enamoraste Tú con tu voz y yo dos acordes tocar ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Tyron & Baby Sale suave Mami me está tirando contra la pared Carlos Rivera Carlos Rivera Manet de la Parra Marco Di Mauro Andrés Hierro Voy a vivir entre tus labios Homero Rendón No debí enamorarme de ti Mariana Vega Si pierdo la calma Y pierdo el control ¡Claro! 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 Lo que te conoce Pante un rococó Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di No lo encontrarás jamás El concierto EXA 2010 Porque ahora todo el mundo es naranja Jueves 14 de octubre Explanada del Informe Irapuato conjunto naranja all systems active